El Amigo Tonto Fábula Hindu para Adolescentes y Adultos Este cuento o fábula, El Amigo Tonto, es originario de la India, concretamente del Panchatantra, una serie de libros con relatos mágicos e historias de animales que tienen como misión transmitir ciertos valores o enseñanzas que pueden ser de utilidad en nuestra vida. En este caso, este cuento o fábula nos advierte del peligro de no escoger bien a nuestros amigos. Una fábula hindú sobre la amistad para adolescentes y adultos, El Amigo Tonto Cuentan que hace mucho un rey fue a un establo para buscar un animal que pudiera hacerle compañía. Enseguida se fijó en las divertidas piruetas del mono, le pareció sin duda un animal muy inteligente ya que era capaz de imitar a los humanos. Desde entonces el rey iba acompañado a todas partes por el mono, Le alimentaba con sus propias manos y inspiró tanta confianza que hasta le dejó jugar con una espada. Junto al palacio había un frondoso jardín que en primavera reverdeció hasta tal punto que un día el rey sintió deseos de pasar un día entre los árboles. Allí se fue con su esposa y su inseparable animal de compañía, el resto de sirvientes tuvieron que esperar en la entrada al bosque. Después de andar un rato, el rey se cansó y propuso a su mujer dormir un poco, pero antes le dijo al mono, Estoy cansado y quiero dormir, asegúrate de que nada ni nadie perturbe mi sueño. El mono asintió y decidió velar el sueño del rey. Pero, en cuanto el monarca concilió el sueño, una abeja atraída por el dulce néctar de las flores comenzó a revolotear sobre la cabeza del rey para forzarse en sus cabellos. El mono enfadado se dijo, ¿Qué es esto? ¿Voy a permitir que una abeja perturbe el sueño de mi rey? Y comenzó a dar manotazos en el aire para espantar al insecto, pero la abeja tozuda regresaba al instante y se volvía a posar sobre la cabeza del rey. El mono, cada vez estaba más curioso y preso de ira, agarró la espada del monarca y asentó un golpe sobre la abeja, con tal puntería que no solo mató al insecto, sino que también mató sin querer al rey. La mujer del monarca se despertó al escuchar el ruido de la espada, y al ver lo que había sucedido, dijo espantada, Mono tonto, ¿qué hiciste al rey que tanto confiaba en ti? Y aunque el mono intentó explicar que solo quería ayudar al monarca y asustar a la abeja, desde entonces los humanos decidieron alejarse del mono, y desde ese día, además de recordar el peligro de escoger a un amigo tonto, es bien famosa esta moraleja. Moraleja, es mejor tener un enemigo astuto que un amigo tonto. Aunque en realidad la narración se presenta como un cuento, este relato bien podría ser una fábula con estas enseñanzas. La inteligencia como virtud, el valor de la prudencia, la confianza y el valor de la amistad. No confundamos inteligencia con diversión o imitación, una cosa es aparentar y otra ser, y el mono parece que no era lo que el rey creía, era capaz de imitar, sí, pero no de pensar por sí mismo. El rey que se dejó engañar, la verdad es que tener un amigo divertido está bien, nos puede alegrar y podemos pasar un rato agradable, pero es mejor tener un amigo inteligente. El rey se había dejado engañar por las apariencias, pensó que el mono era muy listo, porque era capaz de repetir lo que él hacía. Sin embargo, una cosa es imitar y otra bien distinta, crear o pensar, y está claro que las apariencias se engañan. La importancia de tener un amigo inteligente a la hora de escoger un amigo, ya que los amigos los elegimos nosotros, debemos tener en cuenta que debe ser alguien con suficientes virtudes como para beneficiarlos, o al menos alguien que no nos haga daño. El mono era divertido y parecía buen compañero, pero a la hora de la verdad no solo no ayudó al rey cuando lo necesitaba, sino que le hizo un daño irreparable, y es que la falta de inteligencia, la ignorancia es muy peligrosa, tanto que el mono terminó matando al rey, y no fue queriendo, no, lo hizo por falta de inteligencia.